Es un mini balance porque realmente es poco tiempo, pero es un instituto que está muy articulado con trabajo ya de muchos años de experiencia de todo el personal. Eso facilita muchísimo la tarea diaria. Nosotros y yo, particularmente por una cuestión de mi profesión, de la pediatría, seguramente un poco la impronta va a ser la infancia y la prevención. A mí me gusta mucho esto que estamos hablando. Considero que la medicina más efectiva, más económica y de mayor impacto es la prevención, la prevención primaria. La prevención primaria justamente es esto que estamos difundiendo y agradezco a los medios porque el hecho de inculcar esta educación a la comunidad es clave, es fundamental. Que Doña Rosa, como se dice, aprenda este ABC de los cuidados, en este caso de las picaduras de mosquitos o de la protección de los rayos ultravioletas o, como bien aclarábamos también, la importancia de la vacunación. Esto que decimos no es menor, es muy importante porque es puramente prevención. Insisto, es la medida más importante para que una comunidad adquiera defensas para las enfermedades. Una de las primeras medidas o cuestiones que tuvo que atender estuvo vinculada a la puesta en valor y funcionamiento de los espacios para el afiliado, ya sea el club de Caña Jaureche como el Candelaria y la continuidad del programa de turismo del IPS, ¿no? Sí, esos programas funcionan muy bien, estamos muy orgullosos. Realmente el programa de turismo, ya en estos días vamos a festejar el turista 40.000. Todos los jueves estamos despidiendo dos colectivos que se están yendo a Mar del Plata, 100 afiliados a una módica suma a precios muy económicos, a conocer una de las ciudades más lindas de la Argentina. También tenemos otros destinos, también bellísimos como Salta, Mendoza, pero es una prestación que el IPS da a los afiliados de muy alta calidad.